... Tiene la palabra el señor diputado Juan Manuel López. Muchas gracias, Presidente. A ver, en primer lugar me parece que este Congreso tiene que reconocer que no tiene competencia para legislar de esta manera sobre servicios públicos. Si queremos tener un debate que sea mínimamente productivo, tenemos que definir, deslindar la medida de nuestra competencia y en este tema es un tema que la Constitución le asigna facultades a dos poderes del Estado y esto está definido hace muy poco tiempo por la Corte. Sobre este tema y en esta sesión se citó en varias oportunidades un fallo, un amparo colectivo de hace dos años, el fallo CEPIS, que dice cómo tienen que ser los aumentos de tarifas, pero que además dice algo que creo que hasta ahora no se ha dicho acá, que es quién tiene la potestad tarifaria en una República como la nuestra. Y dice además cómo es la manera de interrelación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Esa interrelación se define por un principio que es de colaboración sin interferencias y me parece que ese principio lo estamos violando hoy. Salga una ley, no salga una ley, se vete una ley, esa ley en abstracto sería declarada inconstitucional por la Corte si sigue los precedentes hace dos años. A ver, me permito leer la potestad tarifaria que la Corte la define en el Considerando 27. Dice que desde antiguo esta Corte le ha reconocido la potestad tarifaria al Poder Administrador, es decir, al Poder Ejecutivo. Cita a otros precedentes de la Corte e insiste que la existencia y vigor de esa potestad fue ratificada en varias oportunidades por pronunciamientos de esta misma Corte. Después, creo que habría que definir qué es este principio de colaboración sin interferencia entre poderes del Estado. Porque además la Corte lo delimita, nos asigna una competencia a cada uno de los poderes. Entonces, me permito leer el Considerando 29 que dice que la norma suprema pone a disposición del Poder Ejecutivo a fin de la implementación de la política económica y energética la potestad tarifaria. Y al Congreso de la Nación le asigna otras potestades. Impuestos, regímenes promocionales, en fin. Otra cantidad de cosas que podríamos hacer pero que no tienen nada que ver con lo que está haciendo el dictamen de la mayoría. Este principio de colaboración sin interferencia, dice la Corte, es el que debe guiar la relación entre los distintos poderes. La verdad que está claro, al menos para nosotros, que esta sesión es una promesa de soluciones que legalmente no se pueden cumplir. Se le miente a la gente cuando se le dice que desde acá va a salir una solución de ese tipo. Al menos de esta manera no. Nosotros podríamos hablar sobre qué Estado recibimos respecto de energía. Podríamos decir que el 3% del PBI del año 2015 se tenía que destinar a sostener este déficit en materia energética que equivale bastante al déficit que tenemos hoy fiscal. Podríamos hablar de qué estamos haciendo nosotros ahora con nuestros aciertos y nuestros errores que no es más que intentar normalizar un sistema energético que heredamos, que estaba colapsado, que asignaba los subsidios de manera injusta, de manera inequitativa a quienes lo necesitaban y a quienes no, que hoy asigna a quienes lo necesitan que llegamos a un 29% de cobertura de tarifa social en electricidad, un 18% en gas. A más, a eso se le suma, a quien no tiene red de gas en la Argentina todavía, la garrafa social. Pero no podemos dejar de hablar de qué hizo Cambiemos al respecto, hacia adentro de la fuerza, porque en varias oportunidades se habló acá de qué hizo la coalición cívica o qué hizo la UCR. Y sí, la coalición cívica, la UCR, el PRO, Cambiemos tuvo un debate interno, tuvo un debate interno del que nos hacemos cargo, que reconocemos. El debate interno que siempre tenemos cuando hay temas complejos, hacia adentro de nuestra fuerza de gobierno. Es un debate robusto, desinhibido, amplio. Es el debate que uno espera o al que uno aspira en una democracia que entiende que es la mejor de las democracias. Pero sí tenemos que decir lo que hicimos nosotros como coalición cívica acá en este Congreso. Miren, lo único que hicimos fue un pedido de informes, ni más ni menos que eso. Porque nosotros no estamos para mentirle a la gente para decirle que acaba de encontrar la solución. Queremos saber la verdad, queremos tener todos los datos para poder controlar a un Poder Ejecutivo, pero controlar sobre todo a las empresas. Saber si facturan de la manera correcta, saber si es la manera en la que se están produciendo abusos. Y fuimos recibiendo bastantes respuestas. Ese pedido de informes que no había nadie de la oposición interesado en conocer o en aprobar, nos dio algunas respuestas y algunos compromisos del Poder Ejecutivo. Algunos compromisos son, por ejemplo, generar sistemas de reclamo mucho más eficientes para la población. Además de, el jueves pasado, redeterminar todo el sistema de multas y sanciones a las empresas. La verdad que no vemos, al menos en este peronismo que se ve junto, que aunque no lo reconozcan, los vuelve a conducir alguien que los conduzco en el pasado, intención de debatir tarifas de una manera responsable. No tenemos la capacidad jurídica, pero tampoco tenemos la capacidad técnica. Un dictamen de una oficina estrenada hace muy poco, la oficina de presupuesto, nos habla del costo que tiene esto para el Estado, para un presupuesto que ya se votó. Uno no tiene, tal vez, la posibilidad o sería un atrevimiento darle algún consejo a esta oposición, porque la verdad que lo único que uno ve es que intenta sacar alguna ventaja electoral. Yo le diría que este principio que la Corte nos indica para la relación entre poderes, tendría que ser el mismo principio de colaboración sin interferencias, que tendría que tener esta oposición con este gobierno y no buscar ventajitas electorales de turno para algún provecho que, qué dudo que de esta manera la sociedad se los reconozca. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.